A mi corriente esporá Mena se hace canción cuando te quiero soñar Entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué y cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós te dije en aquel cantar Se queda mi corazón en mi corriente esporá Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé de ese amor de ayer En la soledad de mi noche fue el solo que canta el cariñito fiel Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor Un largo beso y después dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más, correntinita y botín Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Que viva siempre feliz en mi corriente esporá Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé de ese amor de ayer En la soledad de mi noche fue el solo que canta el cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé de ese amor de ayer En la soledad de mi noche fue el solo que canta el cariñito fiel En la soledad de mi noche fue el solo que canta el cariñito fiel En la soledad de mi noche fue el solo que canta el cariñito fiel